Han pasado 30 años y aún no me ha dejado marchar. Siempre está conmigo. Y ahora, tantos años después, aún recuerdo todos nuestros encuentros como si fuera ayer. La forma en que me decía, solo te tengo a ti, no lo olvides. ¿Es que acaso Ana no entiende la situación por la que estáis pasando? ¿Cómo sabe que le contaré la verdad? Entonces, de haber recibido su carta a tiempo, ¿nada habría ocurrido? Te prohíbo que vuelvas a verle. Quizá me equivoqué en la estación. Tal vez no fuera Ana. A veces, me parece que sigue viva. Puede que se haya marchado y no quiera regresar.